Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado, ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y ahora andamos mejor Los Jiménez Cerita ya bebé Roleteando en un carrito bien del año es porque le chingué Mis padres me enseñaron de ser mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y ahora andamos muy bien Ya no se verá pasar ese camaro negro por las calles en vergüenza Con su gente Varios lo recortarán y se que lo extrañarán Así como era su modo acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba y se desencantaba fumándose un rayo Pero viene águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy juró suicida, visto pa' tira vergazo no la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayor a aquel señor tan metal Arriba, sonora, compadre Mucho respeto, ¿cómo no? Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mar, disparando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de mea pa' y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba una mala jugada De pronto llegaba, pero así en la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy pudro suicida, listo pa' tirar vergas Uno la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo ofrejo mayor a aquel señor lamentado A ti A las alturas ya sabrán de encima A las alturas ya sabrán de qué Pero Michoacán Rallando las bardas De morro no me aguantaba El desmadre me llamaba Y contesté Me enrolé formando Paredes de un cartel A mi teuda van de baja Siendo que era el que mandaba Cuanto tiempo les dio de comer Recio por Zacapú No fuimos corriente Respetamos a la gente No se le tocaba a ningún inocente Siempre estuvimos presentes Me gané el apodo andando en el ambiente Como nacíes que me ubican Por mi nombre no lo sé Más me salí de esa vida Todo se empezó a aprender Y aquí andamos generando En los United States Y ahí le va viejón Puro pa' delante Su compa Neylar Más tinta de la pluma viejón Yeah La santa me cuida y da protección Y la muerte es mi amiga Me aleja de las envidias Y su veladora pongo en su honor Más tinta de la pluma viejón Más tinta de la pluma viejón Más tinta de la pluma viejón Las hazañas quedan siempre, yo soy gente con la gente Aquí andamos en la oficina Vamos puro pa' adelante con la mente positiva Trabajándole macizo, las ganancias de su vida Como nací es que me ubican, por mi nombre no lo sé Aquí seguimos al tiro, todo va marchando bien Y el señor tiene clase y estilo Tiene más cerebro que conmigo, ya tiene mucha experiencia adentro El güero famoso del terreno, tiene a sus soldados con reflex tranquerón Ni los norteamericanos El jefe viene de todas partes, jefe de la plaza como al tanto Se tiene pacto con el diablo, ya no lo tiene como aliado Tira la malita al aire del cuadro, ponchado en el grande tal amor Esta frontera está asegurada, sus muchachos terciaron las armas Tiene un cerebro súper preciso, los números sí que son su vicio Las hembras no comen vivo, tiene porte, mi respeto si es mi amigo Levantados otros diez tabliados, a otros de la vida los privaron La clase del oficio entre malandros, el señor puso todos al rango Si te piensas que este señor no estaba, se vienen equivocando Jefe líder, comandante amigo, que mal caso que sea tu enemigo Porque cuando hay guerra él siempre brinca Lo ven entre las primeras pilas, su patrulla P90 Minimix Y una bolsita de aquel kilo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!